Música 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 Ay, me dejó de atacar No, no, pará Me dejó de atacar Eh, Heath, ¿dónde estás? Ay, no, 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 estoy atrapado en Susan ¿Puedo volver acá para hacerme más flechitas? No tenemos nada para hacer flechitas Eh, ahí te veo, ahí te veo Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi Mira para tu derecha, acá Acá, 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 a tu izquierda ¿Dónde estás? Ah, aquí Música Música Ay, pobrecita You look like Hammered shit ¿Qué hacemos? Stronghold No, mirá esa waterfall de lava Holy shit Holy fucking shit Sherlock Vamos para allá ¿Para dónde? Acabo de ir para allá, no hay nada Vengo de ahí Si, acabo de ir y vengo es lo mismo, te comunico ¿Qué hacemos? Tu sexy fobalo ¿Dónde estás? Cuidado Ya te perdí de vuelta ¿A dónde fuiste? A la puta madre No, ya Hola Hola ¿Estás cansado? Quiero encontrar un coso, boludo, me va a poner a llorar Y si vamos para el otro lado De... Claro, osea Del portal Claro Bueno, dale No, por acá era No, por dónde era No, por acá, no, por acá No, por dónde, no, ah Vale, yo te sigo Hetzy Tú do 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 de du do 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 Alta Glowstone Glow Lou Eso lo que sea Acenas de esta yendo, mi amor Y me da tu como yo Hola esto es Minecraft sale a la superficie no termina más ¿por qué? I stood in the dark been waiting all this time while we damn the dead I'm trying to survive I'm not ready to do nos perdimos nos re perdimos tú es un pelotudo de última volvemos por ahí pero estoy seguro que por acá debe estar ay tengo miedo hacen esos ruiditos de cerdos malos esta era la super catarata de lava ¿cuál? veo que sí ¿dónde fuiste? ¿por qué siempre te vas para el lado contrario al que voy yo? ¿dónde fuiste? ¿en serio? para la derecha fui yo derecha Hetzy a revolver ¿dónde estás Hetzy? ¿podés volver? estoy volviendo hoy volví a verte yo me tiré por acá no te volví a verte no te volví a verte no te volví a verte ¿dónde está Amy? Amy ahí estás Amy? ¿quién es Amy? Amy esa es la de The Walking Dead que las cagaron matando y se volvió a un zombie Amy ¿puedo? la concha de tu madre otra vez comprehensive yo te sigo ¿Por qué estás tan sabrosa? ¿Yo? ¿A dónde vamos? Volvamos por la escalera ¡Ay, me tiró, boludo! Subí, subí ¡Qué cerdo, puto! No subas, no subas, no subas Bueno, no subas Vamos por acá Te hiciste un pico de diamante Sí, con algo tengo que... Y sí, con algo tengo que sacar el auxilio No, pelo, tú, pudo Allá hay un pontecito de piedra O sea que por ahí estuvimos La hicimos, la hicimos, la hicimos Ah, re, boludo Sí, de acá me acuerdo, boludo Tenemos que bajar por acá A ver, si vamos por acá a ver qué hay Let's see Nada Yo voy a sacar ese glowstone Por lo pronto No sé para qué, pero bueno Vale, boludo No me rompas el camino Let's make this last forever 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 Let's make this last forever Uy, no apague la luz Que Hed se 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 apague la luz Ah, acá está No, ahí no hay nada Vení Salto a kamikaze allá abajo Hacia ahí Leroy Ay Ay Me duele la espalda Ay Ow Tírate 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 No Gats Volvieron los gats No, no, no Dejé hasta las flechas al pedo Me quedan tres flechas Tres flechas Para donde, para donde Para acá, para acá abajo Mira, sí, dime ¿Seguro? I'm pretty sure, Sherlock ¿Por acá? Creo Ow ¿Dónde estás? Ahí estás Allá, mira, mira Ahí está la salida Volvamos Mis últimas flechas para este gats Gats La última Dale, robate la experiencia Chupapija ¿Dónde es, boludo? Ah, ya Hay que Tres un parásito, boludo Lo maté yo con las últimas flechas que tenía Y... Chupame, pudo Pelotudo Vamos, vamos No me ríe a la concha de tu madre Vamos ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estás? Uy Ya te perdí de vuelta No hay que subir A la cobblestone No hay que subir Estaba mirando a mi celular, boludo ¿Qué? No está Subí, bobo Ah, por ahí Uy, cantidad de hongos Vaginales Otra vez el mismo chiste Saqué un logro Return to sender ¿Volvemos? Y sí, no encontramos No encontramos nada, boludo La puta madre Necesito más flechas Esta serie se ha vuelto más larga Pan, pan, pan ¿Cuánto va? Es de noche ¿Cuánto va? Nueve minutos Goma de mierda Go 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 Se para otro Bueno Bueno Voy a tener que Eh Ahí, boludo No me dejes Solo con esta gente Volvimos ¿Qué carajo fue eso, boludo? ¿Qué cosa? El Fue como un eructo vomitoso ¿Algo problema con eso? Yo ¿Sabes cómo me llaman a mí? Derpy derpy Me llaman motherfucker Jones Si, así es como me llaman Motherfucker Jones Che, ¿y los palos que tiene? Ah No viste esa película, boludo Yo 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 Toma, torres No quiero ¿Dónde dejo, torres? ¿Dónde dejo, grrrr? ¿Dónde dejo cosas de la Nether? Eh, en el cofre ese abajo ¿Cuál de abajo? Ah, en el de abajo Jajaja, el de abajo ¿Le dejo el coso de abajo? En el de abajo Netherrack Netherrack Che, podríamos hacer el depósito allá, ¿no? Sí, sí está bien, boludo Así no está bien Va a estar bien Va a estar bien cuando yo diga que se va a estar bien Paaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué nivel sos? 15, parásito de mierda Skyenders ¿Vos qué nivel sos? 13,5 Ay no No Ah, manicero Ah, ah, ah Muere Enderman Necesito flechas ¡Ah! ¿Qué te pasó, boludo? Estoy peleando con un Enderman y con un Creeper ¿Cómo que me pasó? Exploto ¡Enderman! ¡Sí! Yo voy a matar cosas Yo mato a este Enderman, yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato No, boludo, si le damos de a dos no te da nada, creo Es lo que crees, eso ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado! La noche de los osos de los Creeper ¿Para dónde fue el puto? No sé Enderman de mierda ¿Dónde fue? Vení a la casa Vení a la casa ¿Qué pasó? Vení a la casa ¿Qué? ¿Qué? No Se adueñó Se adueñó en esta casa No, no ¿Dónde está? ¿A dónde? Acá está Lo maté ¿Digo algo? Eh, da Porque le dimos a dos, pelotudo No es por eso, pelotudo No sé por qué cuando los matamos solo sí nos da ¿Y por qué es al azar eso? Ah, qué coincidencia más grande No es coincidencia Te digo en serio, mogólico Pelotudo O si no Le dé acerca de los Creeper De los Ender En la Wikiterraria Wikimiki Wikipedia de... no De Terraria no Porque si no es el Terraria Wikipedia de Minecraft Y ahí te da de cena Y por ahí es un bug Tu mamá es un bug ¿Cuántas perlas tenés vos? Ninguna Oh, tenemos cuatro nada más Esta serie va a ser larga ¡Ay, no, no, sí, no, no, no! Larga y dura Como esta Listo, terminalo con esa frase